Música En un impecable concierto, el conjunto musical chileno Los Cuatro Cuartos presentó en el Teatro Municipal de las Condes el clásico Al Séptimo de Línea una de las obras musicales más emblemáticas del folclor nacional La agrupación lució todo su talento vocal para llevar a escena esta obra que recoge los pasajes más significativos de la Guerra del Pacífico en forma gratuita para los vecinos de las Condes Me parece muy interesante, yo en general voy más a conciertos de música clásica pero me gusta también el folclor y lo nacional Excelente, excelente, la verdad es que yo vengo a apoyarlos también porque soy del Museo Histórico y Militar entonces nosotros a través del Ejército siempre le hemos brindado un apoyo a Los Cuatro Cuartos Estupendo, pues estupendo, ojalá de esta vez te digan más seguidos El espectáculo se inició con la brillante presentación de la banda de concierto del Ejército de Chile